Se busca fortalecer las 10 regiones cafetaleras mejorando sus estrategias de comercialización y posicionamiento en mercados competitivos a través de un estudio coordinado con Café Col AC, donde al momento la primera región en este estudio es Coatepec y Córdoba, informó la Subsecretaria de Desarrollo Agrícola de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Patricia Córdoba Carvallo. Veracruz tiene café en 10 regiones y si empezamos del norte a sur y nuevamente para que el público lo tenga en mente, tenemos café desde la Huasteca Veracruzana, en el Totonacapan, en la región Mizantla, está la región Atsalan, Coatepec, Huatusco, Córdoba, Zongolica, Tezonapa y los Tuxtlas y en todos estos lugares hay distintas formas de producir café y distintos perfiles y entonces como gobierno también pues hemos impulsado las indicaciones geográficas que los identifica, por ahora estamos trabajando con la identificación geográfica de Córdoba y Coatepec. Detalló que se trata de un estudio técnico donde se identifican las regiones, su clima, la temperatura, sus alturas, variedades y forma de producir, así como los perfiles que se generan y de esa forma potencializar el sector cafetalero, ya que dicho estudio se ha presentado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Todo este estudio técnico se le presenta al INPI, que son quienes nos van a validar este estudio y que hacen la validación de cómo las regiones presentan diferentes características. Y esperemos pronto ya dar estas primeras dos indicaciones que es Coatepec y Córdoba para luego continuar los estudios con las otras regiones y justo lo que queremos hacer es decir, miren, en esta región hay todos estos cafés, todos estos perfiles, todas estas variedades. Reiteró que se busca fomentar la calidad del café, buscar la manera de conseguir compradores adicionales, así como mecanismos de exportación del propio café con pequeños y medianos productores que están apostándole a la calidad del producto. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.